Rumbo al Mundial Qatar 2022. Llega gracias a Tigo, Pintuco, Gili, Global Bank. Saludos, bienvenidos. Seguimos en el canal de YouTube de Deportes RPC conversando acerca de los grupos para el Mundial y terminamos ya con el último emparejamiento, el Grupo H, donde está la selección de Portugal, está Uruguay, está Corea del Sur y está la selección africana de Ghana. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado todo este recorrido que hemos estado haciendo previo al Mundial de los diferentes grupos. Recuerde que lo puede buscar, los otros grupos anteriores, para poder escuchar lo que comentamos ahí acerca de las posibilidades de uno y otro con cara a la Copa que arranca el 20 de noviembre. En este grupo, donde está Portugal, claro que está siempre el comentario porque Portugal con Cristiano Ronaldo en el equipo siempre da para hablar. Pero este equipo no nada más de Cristiano Ronaldo, que en esta temporada de clubes, como saben ustedes, no le ha ido muy bien que digamos poca continuidad con el Manchester United, suspensiones porque no quiso salir a jugar un partido, se fue antes de tiempo al Camerino, el técnico le dijo que no jugaba el siguiente encuentro. Con la selección de Portugal, claro que es otra cosa porque es el capitán del equipo y tiene muchos más minutos y oportunidades de jugar ahí. Y es el referente del equipo portugués en cuanto a goles, partidos y todo lo demás en la historia de esta selección. Dependerá mucho de lo que pueda hacer él donde va a llegar Portugal, yo creo que sí. Tiene a Rafael Leao, jugador de Mila, jugando muy bien arriba, hombre de goles y que ayudó al escudeto que sacó el Mila la temporada pasada. Tiene a Bruno Fernández también, a Diego Jota. Esta es una selección que tiene buen talento, buenos jugadores en la parte alta, en la parte de la ofensiva, que lo puede hacer que llegue bien lejos. En defensa sí tiene algunas cosas, hay algo de veteranía en la zona defensiva que quizás podría afectar un poco. Vamos a ver cómo contrarresta eso con el buen juego que tiene arriba el equipo de Portugal. Pero sin duda alguna que en este grupo Portugal es el equipo que debe pasar a la siguiente ronda entre 1 o 2 ahí. El otro equipo que está en la batalla ahí es Uruguay. Uruguay que también está en esa transición de selección. Ya cambiaron técnico, ya no está Oscar Washington Tavares que por tanto tiempo fue el DT de la selección de Uruguay. Así que hubo modificación ahí. Pero sí mantiene a esa veteranía de Suárez y Cavani. Suárez que dejó de jugar en el fútbol europeo para ir a jugar con un nacional con éxito en la Liga Uruguaya. Cavani que ha cambiado de equipo, está con Valencia en la Liga Española. Es dos en la referencia en cuanto arriba para poder ayudar a los otros, a los de Arrascaeta que va a estar en la mitad de la cancha de la figura del Flamengo reciente campeón de la Copa Libertadores de América para acomodar a un cuadro uruguayo que como siempre va a estar con su fuerza pero con su buen fútbol. Lío de Araujo que se le lesionó en la zona defensiva al jugador del Barcelona. Eso es para tener en cuenta pero queremos que una selección fuerte y potente que ya en el Mundial pasado logró salir de su grupo, meterse en la ronda decisiva y recordemos que en el Mundial pasado ellos sacaron ese gran partido precisamente frente a Portugal en la segunda ronda. Así que hay como Portugal-Uruguay una especie de revancha por los portugueses en ese partido de grupo. Los otros dos integrantes del grupo, en uno está Corea del Sur con Song, la gran figura del Tottenham. Hotspur es el elemento principal, es un jugador de clase mundial que puede hacer que Corea del Sur haga lo suyo. Los coreanos, esta es su décima Copa del Mundo, siempre están metidos ahí, tratan de meterse en la otra ronda. Lo veo difícil teniendo a Uruguay y a Portugal en el grupo de que pueda pasar el equipo de Corea del Sur. Y ellos van a batear con Gana, que se mete en esta Copa después de haber dejado a Nigeria, que era uno de los favoritos para entrar por África en el Mundial. Gana los eliminó con un gol de visitante de Tomás Partey en el ida y vuelta que tuvieron ahí en su momento y ahora están metidos en el Mundial. Y si Tomás Partey es la figura del equipo, el jugador de la mitad de la cancha del Arsenal, elemento interesante de esta selección. Pero con Portugal y Uruguay en el grupo, Gana y Corea del Sur van a dar batalla. Son equipos difíciles, son equipos que van a pelear con todo, pero no veo que puedan pasar a la otra ronda. Así que Suárez y Ronaldo, último cartucho para los dos. Esto es algo significativo porque ahora sí creemos que va a ser su última Copa del Mundo. Lo hablábamos de Cristiano Ronaldo en su momento, que iba a ser su último Mundial de Rusia. Regresa para este Mundial de Qatar. Ahora veremos qué pasa, pero lo cierto es que ahí está. El grupo es el Grupo H. Usted también tiene su opinión, su comentario, lo que tiene a favor o en contra de uno u otro equipo. Hace su polla, su apuesta y demás. Y se prepara para el 20 de noviembre, que arrancamos con toda la cobertura. También el canal de YouTube de todo lo que va a pasar en el Mundial de Qatar. Nos vamos despidiendo por hoy y será esta otra oportunidad. Porque por ahí aparecemos, no se preocupe, que por ahí regresamos. En otro momento, aquí en el canal de YouTube de Deportes RPC. ¡Saludos!